Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre productos terminados. ¿Os queráis a verlo? Este mes, en lugar de la cosmetiquera o pouch para guardar los cosméticos, lo he traído todo en una gran bolsa, porque son cosas de gran tamaño la mayoría. Empecemos. En primer lugar, como todos los meses, he terminado un Listerine, un colutorio. Siempre uso este morado porque me parece el mejor y el más agradable. Repetiré. Siguiente producto. He terminado un gel de Magno, de la toja. Es el que usamos normalmente en casa, casi siempre y nos gusta bastante. De los de supermercado, siempre apostamos por este. Lo solemos comprar en Pimod. Repetiremos. Siguiente producto es un shampoo H&S. Este lo ha gastado mi marido, no lo he gastado yo. A él le gusta mucho y siempre me dice que compremos este para él. A mí no me gusta, no me deja el pelo bien. Yo estoy acostumbrada de usar que gastar y claro, mucho mejor que este, pero a él le encanta. Así que se lo reponemos. Siguiente es una espuma de baño de Rituals. Es igual que el mes pasado porque venía en una revista, compré dos. Y sí, me gusta, va muy bien, huele bien, es agradable, pero es lo mismo que os dije. Es un producto muy muy caro, vale 8,50€ en tienda y realmente yo no me gastaría 8,50€ en este producto. Es terriblemente caro para ser un gel de baño. Y tampoco es que deje un olor que te dura todo el día, es agradable, pero nada más. Así que con este, si repito es porque es comprado por una revista o en el Owlet, que me sale de un baratito. Si no, no repito. Vamos con las siguientes. Este mes, también le digo adiós a esta brocha Kabuki de Ubu, el número 50, porque... Ya no es solo que tenga muchísimo tiempo, sino que está empezando a perder pelito. Mirad como es, es como de viaje. Le pones... Aquí tienes su pinchito. Y sale y era bastante cómoda, pero entre que es de bastante mala calidad. Y que cada vez que te echas, va perdiendo pelo, pues he decidido que es la hora de jubilarla. Como hace poco compré la Kabuki de... creo que es Aiger Revolution de Marie, la sustituyo una por la otra. También voy a deshacerme de esta esponja Konjac. Tiene ya mucho tiempo, la tenía en casa de mis padres, la he usado bastante. Y ya se está empezando, como veis, a romper. Eso significa que ya no está al 100%. Como es negra, no se le ve apenas si tiene hongos o no. Creo que no tiene todavía, pero es eso. En cuanto se empiece a romper, es hora de cambiarla. Mirad, si tiene algún puntito blanco, ¿lo veis? Eso es señal de que hay que cambiarla. Así que este mes también le decimos adiós a la esponja Konjac. Y reponemos con una nueva. He gastado esta muestra de Les Beiges de Chanel en el tono B30. Es de una cobertura media. Y es de buena calidad. No da alergia ni irrita la piel. Pero yo no la compraría porque es para más bien pieles secas. Yo tengo la piel muy grasa. Y se me hace pesada. Cuando llegas a una base mucho rato, es como, ya me molesta que pesada estoy por la grasa. Por eso me ha pasado con esta. Yo necesito base con acabado empolvado o mate. Así que no la compraría. Pero es bonita y si tienes la piel seca, la podéis probar. He terminado más cositas. Vamos a sacar. Mirad, un líquido, una solución única para lentillas. Esta es la que te regalan cuando las compras en Vision Light. Y a mí me va bien y es baratita. Así que sí la recomiendo. Si no la tenéis porque también la venden. Si se me ha acabado, compraré esta. Siguientes productos. Mirad, un agua micelar de Lancome. Eau Micella Comfort. Esta me encanta. Es mi favorita de aguas micelares. Y creo que es ya el tercer bote que gasto. Lo único que creo que la van a descatalogar. Así que no la puedo reponer. Es un poquito cara, pero va tan bien. Es tan agradable. Y te deja la piel tan limpia. Que voy a ver si... Porque en algunos sitios todavía la venden. Creo que la van a descatalogar porque en la página web de Lancome ya no hay. Y en el corte inglés tampoco la están vendiendo. Así que voy a ver si es que le van a cambiar el formato. O la descatalogan. Estaré atenta. Porque si es solo que le van a cambiar el formato. La volveré a comprar. Y si la veis, comprarla es muy, muy, muy buena. Abierta te recomiendo que la use solo seis meses. Pero ya os digo, eso es más o menos lo que he terminado yo en gastarla. Y es genial. Recomendada 100%. Siguiente. Ya llegamos por aquí. Hay una crema de Ritual. De Ritual de Ayurveda. Esta es de regalo de una revista. Me ha gustado mucho. Me gustan más las cremas que los geles. Los geles nunca más los compraré en tienda, como no sea tres o cuatro euros. Y la crema es mucho mejor. Me ha gustado. Tiene un olor mucho más persistente. Y es muy agradable. Lo único malo de Ritual es, como siempre os digo, el precio. Que es muy, muy caro. Yo ya siempre de revista. Más productos de Ritual. Aquí tengo un efoliante y la crema. Os hablo primero del efoliante. Es maravilloso. Es de la línea de Ritual Shadow, que ya está descatalogada. Este lo compré en el Owlet. Ya creo que no quedan. Lo volveré a comprar, no por lo que os he dicho. Pero seguramente volveré a comprar de otro olor. Siempre he rebajado. Este tipo de producto, el scrap, no lo he visto en las revistas. A lo mejor lo hay y cuando yo voy ya no queda. Pero no lo he visto. Así que este me tendré que gastar el dinero y comprarlo en la tienda. Y esta es la crema de Ritual Shadow. Es que era mi favorita. Huele a té. Mirad, es que está, no hay nada. Está súper vacía. Pero huele bien, me encanta. No sé por qué no tendría éxito o sería algo temporal y lo descatalogaron. También os digo, la he gastado. Primero gasté esta, porque tenía poco del mes pasado, que no la terminé. Y he gastado esta también. Las cremas de Ritual, buenísimas. Probarlas en las revistas. ¿Qué más tengo por aquí? Tiras para los poros de la marca Beauty Fórmulas. Estas no me han gustado mucho. Ya os comenté en otros vídeos de Primor que las había comprado porque no quedaban del árbol de té. Y son mucho peores. Así que estas no las recomiendo y no repito. Comprarlas del árbol de té o las que son de cargo son mejores que estas y valen igual. Vamos con el siguiente. Vamos que hay más cositas. Una crema solar de Ecrãn de protector 50. La hemos gastado en cera. Y la verdad es que nos ha gustado. Se queda como en un aceite. Es muy buena y seguramente repitamos. Si no, este formato, uno más pequeño. Pero 100% recomendado. Nos ha gustado mucho la marca. Siguiente producto. A ver, a ver, que hay muchas cosas. El perfume de Britney. Este es el Britney Fantasy. He usado un montón de perfumes de Britney. Y este es mi favorito, sin duda. Recomendado 100%. Lo podéis encontrar unos 20€ y a veces incluso 16€ en Amazon. Huele súper súper bien. Ya veis, está gastadito. Es el segundo bote que gasto del Fantasy original. Y es uno de los perfumes de rango más bien económico que mejor huele de todo. Así que recomendado 100%. Es un perfume intenso. Y si os gusta el perfume intenso, este es el vuestro. Siguiente producto. De Shiseido. Un tónico. Este tónico de Shiseido me encanta. Como sabéis, ya habéis visto en mis vídeos anteriores. Compré el grande. Y ahora estoy usándolo. Y he terminado, he usado primero el pequeño. Y me encanta. No es la primera vez que lo pruebo. Pero me va muy bien. Deja la piel súper bien. Y recomendado. Lo único que es caro. Yo lo he comprado siempre en Primor, cuando están en 50% y que viene en estuche. Si no, es carísimo. Buscar siempre en ofertas que lo suelen poner. Si no en Primor, en Douglas, en Rooney. En muchas perfumerías lo tienen. Siguiente producto. He terminado la otra muestra de Cley de Peau. De 5 mililitros. Ya os comenté el mes pasado que me he gastado una. Pues este me he gastado la otra. Esta es una crema de súper lujo. Es tan cara o más que la de la Mer. Y es maravillosa. Cuando te la echas empiezas a notar el efecto. No es algo psicológico que se nota. Es maravillosa. Va súper bien. Mi cara no está grasa nunca por la mañana. No necesito esfoliarme desde que estoy usando esto. Mucho menos poros. Es buenísima, buenísima. Lo único que vale es un ojo de la cara. Es más cara que la de la Mer. Así que yo no os puedo recomendar una crema. Que he mirado aquí en España. La venden en el corte inglés. Creo que vale 632, 30 mililitros. Y 877, 50 mililitros. Yo no le puedo decir a nadie que se coste ese dinero. Porque es que además yo no lo tengo para gastármelo en cremas. O sea, tiene que gastármelo en 5 meses. Y yo ya me lo pensaría a 800 euros. Yo casi 900. Yo creo que me pondría botox. Para reafirmar la piel. Pero yo si tenéis ese dinero. Vuestra posición económica. O permite gastar este dinero en cremas. Yo la recomiendo de verdad que es buena. Si no, pues nada. Como yo una muestrecita. Que esta es de look. Es súper grande, ya veis. Y a usar otra. Lo que es muy importante es que siempre os echéis cremitas en la cara. Aunque sea de 3 euros. No, siempre que la piel esté hidratada hay protección solar. Pero ya digo. Si tenéis esa cantidad de dinero. Recomendada al 100%. Vamos con el siguiente producto. Todavía nos quedan unas cositas. Tengo por aquí una mascarilla de Barrier Repair. No he visto nada en especial. Si es como todas las mascarillas. Hasta que te pones en la cara. Es divertido. Ja 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 ja. Parezco un monstruo. Es divertido. Pero tampoco he notado nada especial. Como para volver a comprarla. Era un paquete de 5. Cuando se acaben. No repetiré. Porque aquí para comprarlo. Hay que comprarlo. Y esto es caro. Porque claro. Hay que que te lo envíen desde Hong Kong. O desde Japón. O donde sea. Y claro. Te sale el doble o el triple o lo que vale allí. Así que. No es que sea mala. Es como todas. No tiene nada especial. Para elegir esta marca sobre otra. Pero va es caro. Así que. Este no repetiré. Cuando se termine la caja. ¿Qué más tengo por aquí? El champú. Para el cabello graso. Que me mandó el dermatólogo. Yo tengo el pelo muy graso. Y me lo estaba usando en las raíces. Lo he gastado. Y va muy bien. Lo único. Que se reseca mucho el pelo. Así que solo lo uso en la raíz. En el resto del cabello. Uso Kerastase. Es un poco rollo. Porque hay que usarlo. Dejarlo. Que actúe. Pero si quita la grasa y la caspa. Muy bueno. Y terriblemente caro. Creo que vale este botezón chico. 16 euros. Pero esto es un producto. Ya médico. Siguiente. Ay. Que tengo aquí. Esto ha sido horroroso. Es la crema de ojos. De la marca 100. Si habéis visto. En mi. En mi canal. Os puse. Un haul de productos de 100. Bueno. Pues lo compramos. Lo empezamos a usar. A mi no me gustó mucho. Porque es que es. A ver. Esto vale 2 euros. No hace nada. Te hidrata un poco. Y ya está. No hace nada. Se lo di a mi marido. Y ya estaba menos de medio. Y ya no lo estaba usando. Y digo. Pues mira. Lleva 8 meses abierto. Y te recomiendo en 6. Lo voy a usar. En los pies. Para no tirarlo la crema. Porque hombre. Aunque sea. Lo que quede. Es menos de un euro. Pero no voy a tirarlo. Bueno. Pues cuando la abrí. Olía. A algo podrido. Algo podrido de mal. Es de lo peor crema. Que a mi me ha olido nunca. Nunca me ha pasado esto. Con ninguna crema. O sea. Una muestra de Clinique. De la. Del maquillaje. Even Better Clinica. Esta es un amor-odio. Funciona muy bien. Cubre muy bien. Pero tiene un olor súper fuerte. Que me desagrada. Yo soy de los cométicos con olor. Pero este olor. Es como olor a almendra. Tan fuerte. Que no la podía soportar. O sea. Yo no me la compraría. Es bien. Cubre bien. No da una excesiva grasa. Pero ya os digo. ¿Qué huele? ¿Ten habéis solido de Wet n Wild? Es el mismo olor. Pero multiplicado por 100. Así que. No. No la voy a comprar. Me queda otra muestra. Y tengo ahí terror de usarla. Por el olor. Porque es que me es muy desagradable. ¿Qué más nos queda aquí? Dos cositas más. Y terminamos. Mirad. De MAC. He gastado una muestra que me dieron. Del contorno de ojos. El no merece la pena. He mirado por internet. Cuesta 32 euros el contorno de ojos. Y esto no tiene nada especial. Vamos. Yo me lo echaría. Y diría que es un contorno. De 8. Entre 8 y 10 euros. O sea. No. Esto es lo que estás pagando en la marca. O sea. Este producto no merece la pena. No lo volveré. No lo compraré. Y no os recomiendo que lo compréis. Y ya por último. Que ya no me queda nada más que esto. Es la base universal de Chanel. Ya lo he gastado. Esta la he tenido abierta más de 12 meses. Que es lo que recomiendan. Pero es por la pandemia. La verdad es que es un producto que me ha gustado muchísimo. Repetiré. Tengo que ver porque quiero probar la de Dior. A ver cuál me gusta más. El bote es de cristal. Lo uso. La pongo la base. Y luego aplico polvos encima. Es más bien un primer. Diría yo. Me ha encantado. El precio. Yo creo que la compré a 34 euros. Que ya es caro. Pero es Chanel. Y no sé si lo mire ahora. Y cuando estaba en el corte. Tendría 44 euros. Y digo. No me voy a gastar 44 euros en una base. Es que antes hacían ofertas. Y ahora. Chanel no suelen rebajar. Buscaré. A ver si en otra perfumería. Y si no. Probaré la de Dior. A ver qué tal. A ver qué tal va. Pero digo. De calidad. Excelente. Y lo bueno que tiene. Es que. El pom no se puede abrir. Entonces el producto no se contamina. Y al no contaminarse. No se estropea. Y te dura más. Lo puedes llegar a estar entero. Sin que se ponga malo. En mal estado. Como el de. El de 100. Mira la diferencia. Esta llevo abierta con ella dos años. Justo. Te recomiendo 12 meses. Yo no soy de guardar estas cosas. Pero claro. Como es Chanel. Pues no se ha puesto malo. Perfecto. Lo he gastado. Sin ningún problema. Ninguna alergia. Nada. Perfecto. Pero esta de 100. Y digo. Es que la diferencia. No solo pagas. La marca. Que es obvio que es la marca. El packaging. Pagas. Eso es una parte. Pero también pagas calidad. Yo veo muchas blogueras que ponen. Es 100 maravillosos. 100 es una porquería. Que no os engañen. Lo que pasa es que es barato. Que sea barato no quiere decir que sea bueno. Hay cosas baratas que son buenas. Y yo las uso. Y si descubro algo barato. Y es bueno. Yo lo sigo usando. No me importa. O sea. Si es barato mejor. Pero que no se engañen. Esto es una porquería. Y eso es un producto de alta gama bueno. Así que sí. Recomendada. Y ya os digo. Miraré. Y si no. Vuelvo a repetir con esta. Este es el segundo botón. Que gasto. No es mi primera vez. Pues chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Por favor no olvidéis darle a like. Es muy importante. Que los vídeos tengan. El like. Para que YouTube os recomienda. Si no. Cañen el olvido. Y nada. Muchas gracias por verlo entero. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.